De tu alma En la locura me enamoré Y en la nochecita te buscaré A mi lado te quiero, mi amor Siempre sola yo te esperaré Ven a mí, te es solo un instante Ven, te quiero solo para mí Te amo tanto, ay, mi amorcito Ven aquí, serás parte de mí Ven a mí, te es solo un instante Ven, te quiero solo para mí Te amo tanto, ay, mi amorcito Ven aquí, serás parte de mí De tu hermosura me enamoré Y en la nochecita te buscaré A mi lado te quiero, mi amor Siempre sola yo te esperaré Ven a mí, te es solo un instante Ven, te quiero solo para mí Te amo tanto, ay, mi amorcito Ven aquí, serás parte de mí Ven a mí, te es solo un instante Ven, te quiero solo para mí Te amo tanto, ay, mi amorcito Ven aquí, serás parte de mí Ven a mí, te es solo un instante Ven, te es solo un instante Ven, te quiero solo para mí Te amo tanto, ay, mi amorcito Ven aquí, serás parte de mí Ven, te quiero solo un instante 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 Ven, te quiero un instante Gracias.